Bueno, yo soy José Casanova, soy el CEO de la agencia Casanova y co-creador del formato Top Photo Talent Show. Nosotros nos hemos sentido muy cómodos a la hora de trabajar con Manadis porque con las mismas dificultades que teníamos todos a la hora de poder ejecutar, el teletrabajo ha sido una fórmula fantástica en la cual no hemos encontrado ningún problema a la hora de poder ejecutar de manera muy eficiente todo lo que ha sido no solamente la programación y el desarrollo de la propia app para el lanzamiento del programa sino todo lo que ha sido el trabajo día a día de la gestión de los concursos, la gestión de la subida de imágenes, la gestión de trabajar con los distintos equipos, en fin, la verdad que ha sido una relación extraordinaria. En esa parte creo que sinceramente no hemos sufrido una pandemia o no hemos tenido la parte negativa de la pandemia porque creo que nos hemos adaptado de manera bastante eficiente en esa relación. Pues mira, la verdad que todos los equipos, tanto en Manadis como en Casanova, ha sido un claro ejemplo de compromiso, de eficiencia y de buen trabajo y de saber hacerlo. Yo creo que tanto esas guardias tan duras que habéis sufrido los fines de semana y por supuesto todo lo que es la relación que habéis tenido entre los diferentes grupos de trabajo ha sido impecable y yo creo que no se ha visto afectada por el tema de la pandemia. Es fundamental encontrar los partners que nos aporten confianza y en los cuales podamos sentirnos tranquilos para nosotros es como tener una red de seguridad y su trabajo de educación ha permitido o nos ha permitido que nosotros nos centremos en lo que tenemos que enfrentarnos a culminar con éxito el proyecto desde una perspectiva de contenido y no tener que invertir energía en esas cosas o en esos aspectos que no controlamos tecnológicos y que sin duda Manadis es el tipo experto que ha permitido que todo esto sea posible.